Sí, es así, así que por primera vez estamos organizando la fiesta con mucho orgullo, con mucho esfuerzo y muchas ganas de que esto brille para nuestro municipio. ¿Dónde va a ser la fiesta específicamente? La fiesta va a ser en el Polideportivo Municipal, en el pueblo, así que lo esperamos a todos y vamos a tener un domingo completo con varias actividades para disfrutar en familia y que puedan conocernos. ¿Qué, por ejemplo, qué actividades va a ver, Celia? Bueno, principalmente nosotros vamos a tener la apertura a las 9 de la mañana de nuestra fiesta, después va a ser el acto inaugural con autoridades de la provincia y vamos a tener algo muy emotivo porque vamos a presentar por primera vez nuestra canción del pueblo, nuestra bandera y nuestro escudo. Y por primera vez la fiesta también. Y por primera vez la fiesta, así que le vamos a dar la identidad a nuestro pueblo y también por primera vez la fiesta. ¿Se podrá almorzar allí? ¿Habrá servicio de comida, digamos? Sí, vamos a tener servicio de comida, vamos a tener varios stands presentando las frutas del municipio, vamos a tener a nuestros feriantes también con frutas, con sus verduras, hay stands que nos vienen a visitar, también artesanos del municipio, así que estamos tratando de trabajar para que brille ese domingo. ¿En el lugar habrá mesas, todo como para que la gente almuerce ahí, digamos? Sí, por supuesto, habrá cantina, mesa y todo es, digamos, las entradas es gratuita, así que es para que nos visiten y que nos acompañen. El almuerzo a cargo del visitante en este caso. Exactamente, el almuerzo sí. ¿Va a haber también espectáculo musical en el lugar? Sí, por supuesto, vamos a contar con varios espectáculos musicales y también con la elección de reina que le va a dar el brillo y que va a ser, digamos, creo que la protagonista para hacer la segunda edición después de nuestras fiestas tropicales. ¿Cómo surge la idea de esta fiesta? Bueno, surge más que nada de todos los colonos, de siempre que la importancia de las frutas que tenemos en el municipio, que trabajamos mucho con el tema de la banana, el tema del mango, tenemos mucha producción de mango con los colonos y ananá, entonces era la forma de darle un nombre a todas las frutas que tenemos y cómo englobar y, bueno, darle frutas tropicales. En principio arranca así, me imagino que a futuro la idea es que sea festival provincial, ¿no?, de las frutas tropicales. Sí, por supuesto, hemos presentado también a cámara, así que se está trabajando y, bueno, vamos a ver en las siguientes ediciones para que sea provincial. Bueno, las expectativas de la gente allá, ¿cuáles son? Porque es la primera vez, digamos, entonces es un poco una prueba. Sí, la verdad que están todos muy entusiasmados, están trabajando mucho, todos se suman, todos los colonos, están muy contentos y, bueno, eso nos da más fuerza a seguir trabajando por esto. ¿Cómo llega la gente a esta alma fuerte? Por ejemplo, ¿por qué ruta? Nosotros estamos ubicados en el departamento de Leandro en la LEM y tienen que dirigirse por la ruta 4, estamos entre Bonplan y Alem. Bueno, sobre la ruta, digamos. Sobre la ruta 4, exacto. Fácil de llegar. ¿Y el salón está cerquita de la ruta? No, no, nuestro pueblo está sobre ruta 4, tenemos 7 kilómetros de acceso. Ah, pero hay un ingreso ahí bien... Sí, sobre ruta 4 tenemos identificado, así que va a estar identificada bien la ruta para que puedan llegar todos y puedan conocernos. ¿Cómo está, aprovecho Celia, le pregunto, el municipio, sus finanzas en este fin de año, tan difícil para todos en general? Sí, la verdad que fue un año difícil en la mayor parte de las cosas, pero bueno, gracias a Dios fuimos trabajando bien, estamos con buena finanza, estamos cerrando un año positivo, que se hizo muchas gestiones, con muchas cosas que se pudo lograr en este año para nuestro municipio y para toda la gente de Alma Fuerte. ¿Va a poder pagar sin problemas el aguinaldo, un bono de fin de año? Sí, ya hemos pagado una parte del bono para nuestros empleados y también vamos a pagar el aguinaldo y seguir con la otra parte del bono. ¿De cuánto es el bono que pudieron pagar ustedes? Nosotros le dimos un bono de 3 mil pesos. 3 mil. Sí, bueno, y ahora vamos a... Es lo que puede el municipio, digamos. Sí, sí. Muy bien. Celia, le agradezco su visita a la radio. Bueno, muchísimas gracias y... Reitere la invitación. Bueno, y les esperamos a todos para compartir con nosotros la fiesta, que es la fiesta de las frutas tropicales en nuestro municipio.